Hola, soy Gabriel Colchén y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos hoy. En Irán se cumple un año de la muerte de la joven kurda Max Amini, detenida en la calle por llevar mal puesto su velo islámico. Para hablar del tema estaremos conectados con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. En Israel la Corte Suprema empezó a debatir los recursos presentados en contra de la polémica reforma judicial que busca limitar los poderes de este tribunal y que parte de la población denuncia como una grave amenaza para la democracia. Y hace 30 años se firmaron los acuerdos de Oslo en Washington entre la OLP e Israel, pero las esperanzas de paz se desvanecieron desde entonces. Tendremos reporte desde Jerusalén. Hace un año, la joven kurda Max Amini fue detenida por la policía de la moral en la calle por llevar mal puesto su velo y falleció tres días después durante su custodia. Este evento desencadenó protestas en todo el país que fueron ampliamente reprimidas, centenas de personas fallecieron y al menos 500 sufrieron heridas en sus ojos. El régimen iraní reforzó aún más el control sobre las mujeres, pero al mismo tiempo se despertó un sentimiento de valencia por parte de las mujeres que han multiplicado sus actos de resistencia. Conectamos con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Hola, Catalina. Al principio vimos que las autoridades retiraron la policía de la moral antes de anunciar su regreso en julio. Durante este año, ¿cómo evolucionó la represión? Cuando ellos se sintieron que tenían el control, de cierta manera, de las calles, aunque esto es relativo en el sentido de que las mujeres, muchas de ellas se habían quitado el velo de una manera que nunca se había visto en la República Islámica, de una manera que ellas seguían protestando y desafiando, volvieron a mandar esta policía de la moral a la calle. La seguimos viendo, especialmente las clasoletas más importantes, no llevan el letrero de policía a la mayoría de ellas y tratan de ser mucho más discretas que antes, capturando fotos de las mujeres y luego tomándolas y mandándoles mensajes y persiguiéndolas por otro lado. Es importante que ellos también hacen estas detenciones sistemáticas en personas que son, que influencian, en personas que tienen algún reconocimiento y así mandar mensaje a la sociedad. Así que ellos están buscando de muchas maneras volver a imponer ese uso del velo y crear temor, pero lo que hemos visto de cierta manera hasta el momento es que no lo han logrado y cuando hablamos con personas en la calle o personas que han estado también en la cárcel, dicen que intentarán luchar hasta el final. Es importante porque también hay un proyecto de ley, de una ley muy dura que podría tener castigos mucho más ejemplares y cerrar las puertas a las mujeres en muchos campos como el científico o en el campo hospitalario, a las que no tengan velo, obviamente. Sin embargo, está por verse y muchos expertos en derecho piensan que ellos no podrían aprobar esta ley que va en contra de la mayoría de la sociedad. Como has dicho, se ha visto cada vez más mujeres andar en la calle sin velo, algo impensable antes. ¿Cómo siguen resistiendo las mujeres y qué ha cambiado profundamente dentro de la sociedad iraní desde la muerte de Max Amini? Se despertó una gran conciencia, primero sobre que muchísimas mujeres querían o que gran parte de las mujeres quieren decidir cómo hacer con su cuerpo y cómo ir vestidas, especialmente en esos espacios públicos, porque hay muchas mujeres que siguen llevando su velo por convicción o porque tienen miedo o porque siguen a la República Islámica, pero muchas de esas mujeres realmente apoyan a que las otras no lo lleven y así también muchísimos hombres con los que hemos hablado. Es una cosa increíble porque al principio, cuando veíamos a estas mujeres en la calle sin velo o incluso personalmente lo he experimentado, ir en la calle sin velo, te volteaban a mirar y siempre había como una mirada de complicidad o de qué está haciendo usted. Esto realmente ha desaparecido en estos últimos meses. Días atrás estaba en el bazar de Teherán, que es uno de los lugares más tradicionales. Había muchísimas mujeres sin velo y nadie las volteaba a mirar. Y también hay una conciencia de la sociedad de la violencia con la que reprimen estas protestas y con las que atacaron a estas mujeres y también hombres y eso creyó un mayor distanciamiento de un sector de la sociedad mayor, del que ya existía, del sistema, hasta el punto que uno ve al sistema y al gobierno gobernando solamente actualmente para esa gente que cree en ellos, que los apoya, que está siempre el interrogante de cuál es la proporción de la sociedad que realmente está con ellos. ¿Qué efecto tuvo esta ola de protestas en la región? ¿Ha afectado a algunos países vecinos de Irán? El movimiento del Sansen de Guía, Sadi o Mujer, Vida y Libertad realmente no solamente tuvo implicaciones en el resto de Oriente Medio, sino en el resto del mundo. Yo creo que realmente motivó y demostró la lucha que estaban viviendo las mujeres, porque esto no es una cuestión del velo, es una cuestión de llevar la camisa más larga o más corta, es realmente por las libertades y por los derechos y por ese fin de ese patriarcado que han querido decirle e imponerle a las mujeres que tienen que hacer durante décadas, especialmente en esta República Islámica. Tuvo un eco grande en Afganistán, algunas de esas mujeres que se atreven a salir a la calle en ese momento salieron a protestar. Esto causó bastante miedo dentro de los talibanes, que obviamente no les conviene que haya un movimiento feminista y que apoya a la mujer en esta zona. Y en el resto de países de la región, en la mayoría de ellos, excepto Arabia Saudita, aunque hay en algunos sectores donde una mujer puede ir sin velo, especialmente en Yeda, que se lo pueden quitar aunque tienen que ir cubiertas, hay más libertad para la mujer escoger si quiere o no. No, pero aquí en todos estos países hay leyes patriarcales que tienen poder sobre la mujer, el sector masculino tiene poder sobre la mujer y obviamente una victoria de este movimiento en Irán y que ellas puedan realmente lograr parte de esta lucha, al menos parte de esta lucha, obviamente tendrá grandes implicaciones en la región y creará temor en este sistema, y en estas sociedades patriarcales que vivimos en Oriente Medio. Vale, muchas gracias Catalina. Pasamos a Israel, donde la Corte Suprema empezó a evaluar los recursos presentados en contra de una ley de la reforma judicial que busca limitar el poder del Tribunal Supremo. Es un proyecto muy controvertido del gobierno de Benjamin Netanyahu, que provocó una ola de contestación sin precedente, pero el gobierno no parece querer dar marcha atrás a sus reformas. Vemos el informe. Se abrió una audiencia histórica para los 15 jueces de la Corte Suprema de Israel. Por primera vez están llamados a pronunciarse sobre el futuro de su propia institución. En las próximas semanas examinarán varias peticiones presentadas por grupos militantes de derechos humanos. Estos recursos buscan anular una disposición de la reforma judicial adoptada en julio, que quitaría a la Corte Suprema el poder de oponerse a una decisión del gobierno que considera irrazonable. Espero que en esta audiencia histórica, ante un panel de 15 jueces, se acepten nuestras peticiones para anular la doctrina de razonabilidad, una ley que perjudica y destruye la democracia en el Estado de Israel. Los israelíes se han manifestado en las calles durante 35 semanas consecutivas en contra de la reforma judicial. Acusan al gobierno de querer limitar los poderes del Tribunal Supremo y aumentar el poder ejecutivo. También denuncian que Netanyahu, juzgado por varios casos de corrupción, podría usar esta reforma para liberarse de sus problemas judiciales. El Tribunal Supremo israelí está en peligro inminente por culpa de este gobierno corrupto y debemos detenerlo ya. El ministro de Seguridad Nacional ultraderechista Itamar Ben-Jivir dice buscar un reequilibrio de los poderes y no tiene la intención de ceder. Estoy a favor del diálogo, pero en contra de la capitulación. La reforma es importante para Israel. Equilibrará los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Incluso si el Tribunal Supremo invalida la ley, el gobierno podría optar por ignorar su fallo, llevando a una posible crisis constitucional. Y hace 30 años, Isaac Rabin, primer ministro israelí, y Yasser Arafat, representante de la Organización para la Liberación de Palestina, se estrecharon las manos. Un gesto histórico en Washington, símbolo de la firma de los acuerdos de Oslo, que fueron saludados como un reconocimiento mutuo, dando la posibilidad de una paz duradera. Sin embargo, desde el inicio, Oslo fue profundamente desequilibrado. Por un lado, la OLP reconocía el derecho de Israel a existir y vivir en paz. Pero en el otro lado, Israel solo se comprometía a negociar con la OLP como representante del pueblo palestino. Poco a poco, la esperanza de la paz se alejó con el asesinato de Isaac Rabin y una muy violenta segunda intifada. Desde 1993, el balance es mortífero. Más de 10.000 palestinos murieron en enfrentamientos con israelíes, frente a más de 1.500 del otro lado. Otra manifestación del fracaso del acuerdo es el control cada vez más fuerte del territorio palestino por Israel y la multiplicación de las colonias en territorio palestino ocupado. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Janira Gómez Muñoz, nos explica en qué fallaron estos acuerdos. Hace 30 años los acuerdos de Oslo infundieron un cierto optimismo, representaron un acercamiento entre israelíes y palestinos, pero a la vez se concibieron con unas grietas que hoy nos llevan a hablar de su fracaso. Sin obviar que fue una negociación que se llevó en secreto y en paralelo a la oficial en Washington, Oslo fue un arreglo provisional, un trato transitorio que sin una ruta clara se fijó a alcanzar una paduradera entre la fecha de la firma 1993 y el año 1999, una hurquilla de más de cinco años que dio tiempo a los detractores más extremistas para boicotear esos acuerdos. Mientras, Israel siguió aumentando la población colona y su ocupación militar en Cisjordania ocupada. Algunos partícipes del proceso y analistas que echan hoy la vista atrás coinciden en que Oslo no abordó dos cosas claves. Primero, no hubo ningún compromiso escrito para frenar los asentamientos que han pasado de 128 a unos 330 años. Y segundo, mientras el liderazgo palestino reconoció al Estado de Israel, Israel mantuvo fuera las palabras Estado palestino. Pese a todo, estos acuerdos temporales han creado, crearon, la estructura que hoy rige la vida de los palestinos bajo la ocupación. De ahí surgió la autoridad palestina, a la que Israel reprocha no controlar a los distintos grupos palestinos, o el hecho de que Cisjordania se dividiera en tres áreas administrativas y de seguridad, las llamadas áreas A, B y C. Pero para los palestinos, esa estructura es sinónimo de un mandato palestino corrupto y sin legitimidad, y sobre todo, de vidas marcadas por el control, la restricción de movimiento, la destrucción de sus casas y la violencia mortífera tanto del ejército como de los colonos, entre otros derechos vulnerados. Así, 30 años después, las juventudes de ambos lados creen cada vez menos en una solución de dos estados, mientras las perspectivas de un diálogo son inexistentes con unos liderazgos radicalizados como Jamás Engaza o el extremismo del gobierno de Benjamin Netanyahu, una figura que históricamente ha sido anti-Oslo. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. E emono a seguir con próximos videos. ¡Gracias!